Pa' esas mujeres así le dedicamos la santa Todo el mundo arriba, arriba, que, 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 que Ay, tú andas de parranda, de parranda y ves más a cualquier agua Crees que te la sabes toda y no, señor Pero conmigo es distinto, conmigo tú eres una santa La que ni de mosca mate con tu monó Será la santa que brinqui salta La que amanece desde tu duerme La santa brinqui, la santa baila Será la santa para en tu casa que mami dice Mi niña santa no toma trago, no tiene novio Tú sabes mucho mi amor Es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal Eres tan santa mi amor, yo te propongo este plan Vente conmigo el fin de semana y nos ponemos a re Será la santa que brinqui salta La santa, la santa Todo con la mano arriba, todo, con la mano arriba, todo, con la mano arriba Todo, brinqui salta Bricando, brinqui salta Hay un líder que esté Arriba, arriba todo ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, el líder! ¡Dónde están los churismos! ¡Ay, ay, el líder! ¡Ay, 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 el líder! Y en esta oportunidad quiero saludar a la gente de Barranquilla, de Santa Marta, la gente de Cartagena, la gente de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, la gente de Valledupar, la gente de La Guajira, la gente de Monpoque, por ahí anda. En fin, pa' que nadie se quede por fuera. ¡De la gloria! Pa' que nadie se quede por fuera. ¿Dónde está Colombia? ¡Bricando, bricando, todo, 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 todo! ¡Eh, eh, 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 Arriba, 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 arenal Que, 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 que Bajito, ahora con más fuerza Los pañuelos, las gorras, los sombreros, las sillas A todo el mundo, arriba, a todos Porque vamos a hacer la foto del rec... Bajito Cuando yo diga tres Locura arenal Uno, dos, y tres Arriba Todo el mundo, arriba, 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 arenal Que, 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 que De, 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 de... Yo siempre he dicho que la mejor etapa, la mejor etapa de cualquier ser humano, sea hombre o sea mujer, es la soltería, ¿cierto? Ah, bueno. Que me levante la mano las mujeres solteras que quede adrenal. Que me haga una bulla las mujeres solteras. Entonces, ¡que viva la soltería! ¡Dos pa' arriba! ¡Oye! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Toma! Ay, yo quiero una hembra sencilla que sepa bien lo que quiere, que tenga los pies en el suelo y que me quiera. No necesitas ser santa, yo tampoco soy un santo, pero si te gustó tanto sé, si será. ¡Ahí va la santa que brinca y santa! ¡Ay, que amanecerá, que no duerme la santa! ¡Muy santa, baila! ¡Muy santa y como sos! Será la santa, pero en tu casa que mami dice, mi niña santa no toma trago, no tiene novio. ¡No hay ni como sos! Tú sabes mucho, mi amor, y ya me sé tu historial, es que en el valle todo se sabe que tú te portaste mal. Eres tan santa, mi amor, yo te propongo este plan. Vete conmigo el fin de semana y nos ponemos a rezar. La invitan pa' carnaval, ¡eh, va! ¡La santa, la santa, la santa! A la fiesta sí se le jodaaaa! La invitan pa' monter y ya ahí vaaaa! ¡La santa, la santa, la santa! Illa, con cuidadito. Cuidado, se va a caer la hembra, güey. Aro. ¿Y se tomó la foto? nada. Un beso pa' ti, muchas gracias Pa' la fiesta de arena le llama Será la santa que brinqui santa La santa, la santa, la santa Todo con la mano arriba, brinqui santa La santa, la santa, la santa Sí señor, el rey Guajira Yuro Díaz y Elías Mendoza